Hola, ¿cómo están? Yo soy Gammarito Arte y bienvenidos sean a un nuevo video. Aquí voy de nuevo. En este video les quiero enseñar algunas manualidades para tu hogar muy hermosas y económicas. Así que pues, comencemos. Para nuestra primera manualidad estaremos ocupando una tablita así como esta de larga y estaremos ocupando tres cajitas de madera. Yo las conseguí en la Dollar Tree. Ya, si tú le quieres dejar la pita esta que traen para colgar, lo puedes hacer. Yo no lo quiero para colgarse, así que la voy a retirar. Ahora sí voy a medir que las cajitas queden perfectamente bien. Yo estaré ocupando este pegamento de Gorilla que es para madera. La verdad es que me ha encantado. Todo queda perfectamente bien pegado. Ahora le estaré agregando presión para que quede muy bien pegado o no se vaya a mover. Y así sucesivamente con las otras dos cajitas. Para la última cajita, la verdad es que no se podía agarrar de nada, así que le puse algo pesado. Ahora sí, ya que todo está muy bien pegado y seco, lo vamos a retirar. Y ahora sí, vamos a pintar del color que quieras. La verdad es que todas mis cosas son color blancas o color negras, así que yo lo estaré pintando esta vez de color blanco porque me encanta ese color. Ahora ya que esté seco la pintura, vamos a decorarla. Yo la estaré decorando con estas perlitas para que les dé un efecto como de gaveta. Al igual estaré pegando con el pegamento para madera. Ahora sí, seguiremos decorando. La verdad es que yo en mi casa hay muchas plantitas. Me encantan que mis cosas tengan hojas y así, así que yo estaré agregando esta plantita muy hermosa que tenía yo desde hace bastante. Lo pegamos muy bien. Y así es como está quedando nuestro organizador de cosas. Y como a mí me encantan las perlas, le estaré poniendo muchas perlas en todas las hojas. Y no se preocupen de mi mano, Sasu me tiene muy bien aruñada y pues ni modo. Y así es como nos ha quedado este hermoso organizador. Y ahorita mismo les voy a enseñar cómo lo pueden usar. Aquí tenemos otra idea de cómo lo pueden utilizar. Hermoso, ¿verdad? Para nuestra segunda manualidad también estaremos haciendo un organizador, solo que este lo vamos a colgar. Ya puedes colgar tus llaves, la cartera de tu esposo para que no la deje tirada por todos lados. O lo que desees. Y ahora sí, lo puedes dejar como está o lo puedes pintar del color de tu preferencia. La verdad es que yo ya les había comentado que mi decoración es color blanco y color negro. Así que pues yo lo pintaré otra vez de color blanco. Al igual que la otra manualidad, le vamos a colocar el pegamento de madera. La verdad es que yo quería alinearlos muy bien, así que por esa razón usé estos dos palitos que quedaban perfectamente en las orillas. Y ahora sí, le voy a agregar un poco de pesor para que pegue muy bien. Ahora para decorarlo estaré usando este lazo que al igual lo compré en la dólar. Primero lo vamos a medir para cortarlo a la medida. Y ahora sí, vamos a pegar con silicón caliente. Y así es como nos va quedando este hermoso organizador. También estaremos utilizando estas hojas que también son de la misma tienda. Las voy a destender y las vamos a empezar a colocar donde las queremos. Si tú deseas la puedes dejar así como estaba o le puedes agregar otro tipo de cosas, no sé. Y así es como nos quedó. Precioso, ¿verdad? La verdad es que yo la estaré utilizando para las llaves o para que mi esposo ponga su cartera. Así que por esa misma razón irá al lado de la puerta o atrás de la puerta. Y pues bueno, a mí me encantó cómo se miraba al lado de una planta que yo tengo por la ventana. Para nuestra tercer manualidad estaremos ocupando rosas, flores o lo que desees. La verdad es que este florero mi papá me lo regaló ya que él sabe que yo hago manualidades y me encanta andar pintando. Así que yo dije, le vamos a dar una segunda oportunidad a este florero. Así que obviamente lo voy a estar pintando de color blanco. Estas rosas yo las compré en la tienda del Ross. La verdad es que ahí llevan mucha decoración hermosa. Y después que esté seco nuestro envase o lo que vayamos a ocupar, estaremos agregando nuestras rosas, flores o lo que vayan a poner ustedes ahí. La verdad es que yo quise poner una por una para poderlas organizar muy bien. Y así quedó este hermoso florero que yo quise poner al lado de mi cama. Y la verdad es que me encantó, me fascinó. Así que ya sabes, puedes utilizar tus envases viejos, los puedes decorar, les puedes dar otra segunda oportunidad pintándolos, etc. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Ya sabes, me puedes dejar un lindo like, un lindo comentario, suscribirte a mi canal. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.